la frecuencia como ya lo vimos, tiene una frecuencia y una longitud de onda ¿vale? en este caso ¿cuál representaría cuál? la longitud de onda también el color la longitud de onda es la distancia que existe y este punto ¿vale? a estos puntos que están aquí arriba se les conocen como cresta también la longitud de onda se puede medir acá porque si se fijan la distancia que existe de aquí a aquí es la misma que existe de aquí a acá y si no me creen, ahí está la escala cuenten simplemente los cuadritos la distancia es la misma entonces la longitud de onda se puede medir arriba o abajo ¿sí? y estos puntos se conocen como valle ¿sí? pero observen aquí yo también podría medir la longitud de onda en este punto y llevarlo hasta acá al final al final mientras sea la misma distancia yo puedo medir la longitud de onda en la cual está representado por la letra griega lambda ¿sí? y así sucesivamente yo puedo medir de este punto a este punto siempre y cuando la distancia sea la misma obviamente ¿ok? tenemos las crestas los valles tenemos lo que es la longitud de onda también tenemos lo que es la amplitud ¿sí? la amplitud de la onda ¿sí? que sería del valle a la cresta ¿ok? esa es la amplitud que tiene nuestra onda entonces ya definimos lo que es la longitud de onda la amplitud que es otro parámetro importante de la sonda ¿qué nos falta? la frecuencia la frecuencia se va a medir cada que se repite un punto ¿ok? cada longitud de onda podríamos medir la frecuencia ¿ok? si yo tuviera aquí yo puedo medir la frecuencia de este punto a este punto o de este punto a este punto porque se está repitiendo toda mi onda ¿ok? si yo tuviera una onda que hace esto la frecuencia sería más chica porque la distancia que hay de aquí a acá es menor y el tiempo que tarda en desplazarse porque la frecuencia se mide en tiempo es mucho menor yo tengo las ondas observen yo puedo modificar en una onda ¿sí? la frecuencia y la amplitud ¿sí? observen es lo que les mencionaba aquí yo tengo una frecuencia baja ¿qué pasa si aumento la frecuencia? las ondas cada vez van a ser más continuas el tiempo que tarda en repetirse un ciclo es menor ¿ok? entonces la frecuencia es mayor la amplitud la podemos mejorar en este caso como es agua las gotas serían mucho más grandes podemos tener una amplitud muy pequeña no me lo puse cero pero vean ¿ok? ¿cómo vemos esto? viéndolo como una onda sinusoidal como estábamos viendo vean cae el agua y las ondas se propagan ¿ok? yo puedo aumentar la amplitud y observen no sé si lo escuchan pero se emite un sonido que va con la frecuencia de sonido ahora yo en este ejemplo podría medir la longitud de onda ¿ok? yo tengo mi longitud de onda y en base a esto yo podría aumentar o disminuir la frecuencia y ver qué pasa con la longitud de onda vean cuánto entra en propagarse una onda entonces ¿cuál es la relación entre frecuencia y longitud de onda? ¿qué relación existe entre frecuencia y longitud de onda en base a lo que ya vimos ahorita? no lo muestro la amplitud es un factor aparte no está relacionado los únicos que tienen relación es tanto la frecuencia ¿sí? miren aquí yo tengo una frecuencia bueno aquí en este caso es luz si yo cambio la frecuencia me cambia el color regresamos al ejemplo del agua que creo que es el más sencillo tengo mi longitud de onda si yo aumento la frecuencia la longitud de onda disminuye entonces es lo que algunos de ustedes ya mencionaron ¿ok? tienen relación es inversamente proporcional si la frecuencia crece la longitud de onda disminuye si la longitud de onda aumenta la frecuencia disminuye ¿ok? entonces la relación que existe entre la longitud de onda y la frecuencia la amplitud si se fijan yo podría tener una amplitud pequeña y mi longitud de onda sería mayor obviamente es menos difícil perdón es más difícil cuantificar la onda yo la puedo hacer más grande y la frecuencia va a seguir siendo la misma ¿ok? y la longitud de onda la amplitud solo varía que tanto se ensancha mi onda lo que habíamos visto ¿no? lo de las creces y los valles ¿sí? yo tengo una onda ¿sí? esta es mi amplitud hasta acá digo ahí toda mal dibujada pues yo aquí tengo la amplitud estoy de poder tener una onda que tenga la misma frecuencia pero mayor menor amplitud ¿ok? entonces la amplitud no tiene relación con la longitud de onda y la frecuencia la amplitud ya es otra cosa ¿no? tal vez el sonido ¿ok? si yo aumento el sonido la amplitud va a ser mayor las ondas de radio tienen que ser aún mayores ¿ok? si se fijaron en la amplitud la amplitud aquí nos dan los ejemplos ¿ok? la amplitud es lo que nos damos es el alcance que va a tener obviamente una onda que tiene esta amplitud no tiene tanto alcance como las ondas de radio tú vas en tu carro va escuchando el radio y si te alejas a una cierta distancia de donde está la antena que está emitiendo la señal ya se pierde ¿ok? en cambio la luz la luz que es lo que más rápido se puede propagar ¿sí? y lo que tiene una frecuencia aún mayor ¿cómo pueden saber que hay una estrella a millones de años luz? ¿no? ¿qué es un año luz para empezar? ¿no? muchos no entienden este concepto de años luz ¿no? es la distancia que recorre la luz en un año imagínense si la luz recorre 3 por bueno 3 por 10 a las 8 para no poner tanto cero 3 por 10 a la 8 metros por segundo ¿cuántos kilómetros no recorrerá en un año? esa es la distancia y nosotros podemos ver la luz que se emite de un ente hasta acá porque la luz tiene un alcance no vamos a decir infinito pero depende mucho del medio para propagarse el sonido en cambio se pierde la señal de televisión también por eso no tenemos una televisora nacional o bueno no que tenga un alcance nacional algunos tienen un canal en un la señal en algún canal los otros lo tienen en otro canal ok el alcance no es lo mismo depende mucho de la amplitud de la onda y obviamente también de lo que se esté emitiendo ¿no? entonces bueno ya vimos las características de la onda la amplitud las crestas los valles la longitud de onda la frecuencia